Saludamos a Gabriela Radich que nos trae el anticipo de una película en proceso de filmación. Gabito, ¿cómo les va? En realidad ya terminó el rodaje, bueno son días de culminar. La primera de las filmaciones en Argentina de Benjamín Vicuña. Benjamín que viene de Chile por supuesto que hace rato, que está mostrando su talento acá, lo hizo en teatro, lo hace en televisión. Faltaba el cine, se llama Bayres, la película dirigida por Marcelo Páez Cubels, coprotagonizado por Sabrina García Arena. Bayres es un thriller, un policial que cuenta la historia de una pareja que viene de Barcelona y una vez que se sumergen en la ciudad un poco turísticamente y demás, vienen en un plan relajado, él ha vivido en Buenos Aires antiguamente, hace muchos años que no viene, sufren un secuestro y son obligados él a llevar una cantidad de droga a España mientras ella permanece secuestrada. Cuando vi el guión, después tuvimos un proceso largo de juntarnos, ensayar, leer el guión y escucharnos, como dice Benjamín, es muy generoso Marcelo y nos dejó participar de alguna manera en algunas cosas del guión y bueno, eso, después trabajar con mis compañeros y el equipo, todo. Hay una lógica, hay una naturaleza, sin embargo nosotros le dimos una versión original, es muy local, tiene la identidad de la ciudad, de los paisajes, de la gente, de los personajes secundarios también y en ese sentido creo que hay un desafío también, no sé, es una mezcla entre como Nueve Reinas y Arma Mortal, no sé, una cosa muy curiosa y por lo mismo creo que a mí me motivó, como decía Sabri también, el guión, es algo bien novedoso, algo diferente y en ese sentido yo creo que crece, crece la película y estamos contentos y yo creo que, más que creo, estoy seguro que la película va a funcionar.